Y seguimos alegrando corazones Y arriba las mujeres A mi Dios perdón le pido porque el si me puede comprender Por jugar con las mujeres que me buscaban por interés A mi Dios perdón le pido porque el si me puede comprender Por jugar con las mujeres que me buscaban por interés Pero al pasar tanto tiempo y con los años pude entender Ellas nunca me quisieron solo jugaron con mi querer Pero al pasar tanto tiempo y con los años pude entender Ellas nunca me quisieron solo jugaron con mi querer Y si me tocó perder estoy de acuerdo por ser infiel Y si me tocó perder estoy de acuerdo por ser infiel Porque mi esposa me amaba y nunca la pude comprender Porque mi esposa me amaba y nunca la pude comprender Vamos pueblo Están guerrero Mi pueblo natal Vaya, 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 vaya Tuve muchos desamores y nunca pude reconocer Que lo mejor de la vida es vivir solo como una mujer Tuve muchos desamores y nunca pude reconocer Que lo mejor de la vida es vivir solo como una mujer Ahora le pido al de arriba que me perdone por ser infiel Porque no es bueno jugar con los sentimientos de una mujer Ahora le pido al de arriba que me perdone por ser infiel Porque no es bueno jugar con los sentimientos de una mujer Ahora vivo solitario y nadie me puede comprender Ahora vivo solitario y nadie me puede comprender Se me acabó mi fortuna y me quedé sin ningún querer Se me acabó mi fortuna y me quedé sin ningún querer Primo hermano Agustín Saligán ¿Cómo la ve? Ellas quieren, ellas quieren ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y no sé! Música Música